Hola amigos y bienvenidos al canal nuevamente Bien, hoy tenemos otros 3 tipos de juegos Pero estos son mas para toda edad Vale, para toda edad Así que, vale Vamos a empezar con el primero que es este de aquí Que se llama Cosimogli Pero lo vamos a ver directamente desde Play Store Vale, con que nombre le pueden encontrar Con que gráfico y todo lo demás Con que imagen, porque si ponen os aparece Un montón, un montón, vale Pero es este de aquí, bien Le damos click Y este es el juego que tengo instalado Porque ya me sale que abrir, vale Así que nada, os voy a mostrar el juego Y espero que os guste, vale Ahí está, se llama Ver, bueno El libro de la selva, que es el mas común Vale, es bastante conocido Esto de la pelicula y todo demás Ahí tenemos el oso y la música pegajosa Que tiene, el tigre que se quiere comer Al niño y la víbora esta Que hipnotiza, vale Y por el final tenemos ahí a la pantera Que está súper buena, vale Que siempre colabora el niño Este y bueno, para que más Todos hemos visto esta pelicula Así que nada A ver, vamos a entrar Que aquí tenemos la configuración, vale Tutorial no lo queremos Condiciones sus tampoco Política de problemas, bla, bla, bla No, nada Volvemos al principio Y venimos aquí A ver que es esto Vale, cueva de De value, este Que come la miel, vale Suena bastante bien Miel más dulce Valor de las gotas de miel máximo 100, vale Super gota de miel Supongo que esto nos ayudará Para algo Ejemplo, aquí mirad Que con 100 gotas de miel Podemos Fuerza de manada Un potenciador que otorga mayor velocidad Vale, está bien Está bien Aquí tenemos 5 de estas Descargue el poster de la pelicula Mira, mira Aquí tenemos que descargar Suena bien Suena bien Luego aquí tenemos que supongo que para compartir en Facebook y lo demás El trofeo aquí suficiente miel para hibernar Consigue 10.000 gotas de miel Wow, eso sí Está un poquito Un poquito Bastante alto, vale Así que nada Vamos con el juego Que vale Por eso estamos aquí A ver Esperamos que La gota de miel en este caso cargue Ahí está Bien, bien Ahora Los controles son simples Es simplemente mover Esto Ya ha aparecido en mucho Mucho, muchos, muchos Y eso Mirad Que saltar Saltar, vale Os va a parecer un poco difícil Según parece Porque tienen que anticiparse un poquitín O estar bien al Al canto Para lo que sería saltar Bien ¿Y cómo saltamos? Simplemente dándole hacia arriba Y cómo bajamos Haciendo esto Y vale Con esto ya estamos Estos son los únicos controles Que he podido observar En este juego Vale Ahí está Tenemos que esquivar Todo lo demás Correr Se supone que está en la selva Y eso Y como podemos ver Es que también Cuando mueres en un lugar Puedes Revivir Hasta avanzar Hasta cierto lugar Así que eso está Bastante bien A ver Ya Por el momento Por el momento Estamos yendo bien El niño va bien Los gráficos de fondo Van bien Van bien Tienen Vale, vale Tienen buena calificación Y es que nos hemos caído ¿Vale? Bueno Aquí nos dice ¿Cuánto a mil? 45 La distancia Es de 650 metros Y ahora vamos a ver Si es que Aparece No No Nos ha mandado Hasta el final Bueno No tan al final Pero si nos ha mandado Bastante atrás Vale Así que nada El juego Está bien Vale Mola Los controles Son fácil Como habíamos dicho Ahí arriba está La miel esa Y vale Espero que os haya gustado Este video Como veis Es más sencillo Pero a aquellas personas Que les gusta Que un juego No sea tan Tan complicado Esto Os va a gustar Bastante Bueno A mi me gusta más Que el niño se caiga Y eso Pero vale Espero que os haya gustado Este pequeño video Y es que Este A comparación de otros Me ha parecido Más Pero más corto O sea Menos O sea Me parece Más fácil ¿Veis? Más fácil Y os recomiendo Esto Bueno Para toda edad Para toda edad No necesitas Saber más ¿Vale? Así que nada Este Es el top 1 Del día Espero que os haya gustado Y ahora Y ahora Nos vamos Al siguiente video Que estaré mostrando Y estará subido En el canal Así que vamos Con el top 2 Que estaré subiendo En el siguiente video Y posteriormente El top 3 Del siguiente video Que van a ser Los juegos Parecidos A este tipo De modelos de juego Así que nada Amigos Nos vemos Chau 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 chau